Violeta, vamos, vamos, vamos Senti amor, senti amor Oh violeta, oh violeta Senti amor la mia calzon Oh mio amor, oh mio amor Oh, violeta, sé que me adoro la mia canción. Oh, mi abuelo, oh, mi abuelo. Oh, mi abuelo, oh, mi abuelo. 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!